Música Los saludo con mucho gusto desde Dios Habla. Soy María de Lourdes, Valencia. Hoy la Iglesia Universal conmemora la conversión de San Pablo. Su nombre era Saulo, descendiente de la tribu de Benjamín. Nació en Tarso, en lo que hoy es Turquía. Su educación judía la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como profesor a uno de los más grandes rabinos de su tiempo, llamado Gamaliel. Así se convirtió él en acérrimo seguidor y perseguidor de los cristianos. En la primera lectura de hoy se narra este hecho. Pero yendo de camino ya cerca de Damasco hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y una voz me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, Soy Jesús a quien tú persigues. Le pregunté, ¿Qué he de hacer, Señor? Él respondió, Levántate y vete a Damasco. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, conducido de las manos de mis compañeros, llegué a Damasco. Palabra de Dios Saulo vivía entonces en la oscuridad del odio y el resentimiento hacia los cristianos. Y en esta ocasión fue el propio Jesús quien salió a su encuentro llamándolo por su nombre, llamándole a lo más profundo de su ser y derribándole de su caballo. La conversión de San Pablo es, en realidad, también la nuestra, porque muchas veces vivimos de una fe heredada, descomprometida y cómoda, que no nace de un verdadero encuentro con el Señor. Pablo nunca caminó al lado de Cristo. No fue de los originalmente elegidos, pero su fe y su humildad lo hicieron tan grande como aquellos que sí lo hicieron. Pablo ciertamente estuvo ciego por un tiempo tras ser derribado de su caballo por Dios. Nosotros a menudo también estamos ciegos por un tiempo mucho más largo en el viaje hacia nuestro Damasco. Oremos. Apóstol San Pablo, que tu conversión sea como un ideal para todos y cada uno de nosotros. Que también en el camino de nuestra vida nos llame Cristo y nosotros le hagamos caso. Que dejemos nuestra antigua vida de pecado y empecemos una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. Amén. Gracias por asociarse con WordNet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a WordNet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecida. Gracias. 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 Gracias.